Bueno, buenas tardes a las directoras, a los directores, a Vera, que también está muy lejos de donde estoy yo. Es como raro estar a un metro hacia la derecha, pero mirarla a través de la cámara. Bueno, la verdad que es un gusto poder compartir a través de la tecnología con tantos directores. Entonces, sé que de la experiencia formativa que ustedes están realizando, yo tengo como un eco, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Yo puedo saber si se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, se ve que estamos en sintonía. Bueno, la verdad es que yo tenía más bien ganas de intercambiar, de conversar. Me parece que los desafíos de la escuela del siglo XXI son enormemente más incómodos que los desafíos de la escuela del siglo XX. Los motivos, muchísimos, pero acotando a las temáticas que desde el encuadre de Ibertic y esta experiencia formativa nos inducen, decir que, bueno, tenemos la responsabilidad de seguir siendo los representantes de la escuela de la imprenta, que no es lo mismo que representar a la escuela de la letra con sangre entra y todo queda parece con rima, pero que sí tiene que convivir con la escuela cibertecnológica de lo que estamos haciendo en este momento ustedes y yo. Por lo tanto, esa doble condición, que también es una doble exigencia en términos de alfabetización de nuestros alumnos de estas horas, ya de por sí nos trae algunos problemas. Así que quizás una buena excusa es hoy un rato acerca de esos problemas que tenemos en común. Bueno, quiero agregar, Gabi, que no sé si ves ahí en la lista de asistentes, hay unos invitados que se llaman Liceo II, Carmelo, son directores y colegas de la escuela de Liceo II de Carmelo Uruguay. Así que le damos la bienvenida también a este espacio donde estamos algunos directores de Mendoza, de Misiones, de Buenos Aires, y que sean bienvenidos también los compañeros de Uruguay a participar de este diálogo, donde quizás tengan algunos comentarios que hacemos desde su experiencia en Ceibal, también de lo que les pasa a los directores con estas cuestiones que mencionaba Gabriel, que, bueno, son las que nos convocaron al curso, ¿no? Los emergentes y lo que va pasando con estos nuevos entornos tecnológicos. Me gustaría, si alguno de ustedes tienen ya preguntas para Gabriel, las podemos ir compartiendo en mi chat, o bueno, o las pueden ir escribiendo, o si quieren solicitar la palabra me avisan, porque ahora los puse en silencio todos para que no hubiera eco, así que para que no reciban con eco. Si tenemos preguntas, es un buen momento para empezar. Les estamos dando toda la bienvenida a los uruguayos, a los compañeros de Carmelo. Así que nos queremos ir a pasear ahí, si nos quieren invitar, no hay problema. Bueno, escuchamos o leemos preguntas. Si tienen preguntas, serán bienvenidas. Escríbanlas en el chat, varios asistentes te están escribiendo. Uy, en el momento que me dan la de dos. Y si alguien quiere tener el micrófono, me gusta. Bueno, le voy a dar un ratito. No hay problema. Bueno, escuchamos preguntas o comentarios para poder empezar el video. ¿Está bien? Y les digo a los compañeros del Liceo 2 que si quieren alguien pueden usar el micrófono para preguntar. Tienen que preguntar. Tienen que preguntar. Ah, no, preguntas cortitas, eh. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Ok, bueno. Bueno, está bien, no hay preguntas, pero los directores que están haciendo el curso, me gustaría que si alguno quiere comentar algo o hacer una pregunta o alguna inquietud o alguna de las cosas con las que trabajamos. Ahí tenemos a Gustavo. Al trabajar con diversas culturas, las cotidianas, las más necesitas y por supuesto las nuevas, ¿cómo crees que debemos modelarlas para que sea productosa en la escuela? A ver, Gabriel. A ver. Sobre el inicio de tu entrevista, me animo a decir que yo coincido con vos, Marita, es un gran tema. Es una parágrafa. 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 que irrumpa aquello que no estaba previsto, complica la existencia. En principio, nos puede provocar profundo mal humor, porque especialmente estoy hablando con directores, con directoras. Yo trabajé como director de una secundaria, por lo tanto, uno está futbolísticamente hablando, devolviendo pelotazos, si ustedes me entienden, de distinto tipo, todo el tiempo, y de repente aparece algo que no estaba previsto en ese partido que uno está jugando, y a veces siente que pierde o está perdiendo por 4 o 5 goles, y quedan 15 minutos, y uno dice, ¿cómo hago para empatarlo? Bueno, pero la verdad es que puede gustarnos más o gustarnos menos, pero la escuela, y particularmente la escuela secundaria de estas horas, nos pone frente a situaciones diferentes. La frase más común, o el lugar más común es, yo no fui preparado para esto. Bueno, yo creo que si uno le pregunta a muchas personas que desarrollan otras profesiones, no que dirigen una escuela, muchas personas van a decir, yo tampoco fui preparado para esto. Bueno, me parece interesante esta idea de pensar en un adulto disponible, y ya no hablo solamente de profes, ya no hablo solamente de director, de un miembro de un equipo, o de un asesor pedagógico, un preceptor, me parece que es interesante pensar en la figura de un adulto disponible. Un adulto disponible no es un adulto supletorio, porque eso sería endosar o encargar a la escuela y exigirla en algo que no creo que corresponda, porque la escuela o el adulto en la escuela no puede reemplazar a otro adulto relevante, vincularmente en la vida de los pibes, como es alguien y un miembro más allegado de su familia. Un adulto disponible es un adulto, para decirlo de otro modo, que se da por aludido, que se involucra. Miren, a mí se me ocurre una respuesta frente a la gran temática de la inclusión escolar, porque estamos en un tiempo en donde la inclusión es un enorme desafío. Me gusta mucho más pensar como desafío que como mandato, porque en el orden del mandato hay algo de la lógica de la imposición, y en el desafío hay algo más fuerte del orden de la voluntad, y del orden de lo político, y del orden de justamente pensar en esto que yo pensaba respecto a la inclusión. La mejor definición de inclusión que yo hoy tengo para compartir no proviene de un texto pedagógico ni de literatura pedagógica. Me lo acuerdo de mis encuentros con directores, particularmente un director de una escuela del conurbano bonaerense, que cuando hablábamos de inclusión, saben lo que me contestó este director en el medio de una reunión con directores, así como esta, pero presencial, de esas que hay que hacer. Inclusión es involucrarse con los problemas de la familia de los pibes, y así podríamos seguir. Bueno, yo creo que pensar en el lugar de un adulto disponible genera ciertas condiciones interesantes para poder estar mejor preparado, nunca preparado del todo, para que irrumpa aquello que no estaba planificado, para que aparezca en una persona, en dos, en un papel, en una frase, en una imagen, algo que nos conmueve. Así que la verdad es que elijo empezar diciendo que cómo hacemos, frente a la pregunta de Marita, me parece que es un trabajo que tenemos que hacer en equipo, y tiene que ver con animarnos a desmontar algunos supuestos o algunas maneras de estar y de ser, y en la escuela, que parecen intocables. Vieron que hay una frase que siempre cuando uno quiere cambiar algo en una escuela, hay algún otro u otra que dice, no, no, pará, acá las cosas siempre se hicieron así y más o menos salieron. Bueno, quizás sea necesario decir que las cosas pueden ser alguna vez de otra manera, y eso está bueno si permite mejorar aquello que tiene que ocurrir en la escuela, que tiene que ocurrir en la escuela, que tiene que ver con la enseñanza y con el aprendizaje. Más o menos iba retomando, estoy poniendo algunas imágenes ahí. Y yo iba a hacer cosas, pasó el Vicky Boy en el momento, y él no generó... Una distracción. ...más o menos disponibilidad a un adulto disponible. Perfecto, un adulto disponible, no, porque justo hablaste del fútbol y entonces puse eso. Teníamos ahí un poco pendiente, las voy a unir, la pregunta tanto de Silvia como la de Gustavo de Mendoza. Gustavo hablaba de trabajar con diversas culturas, nuevas, viejas, anteriores. ¿Cómo crees que debemos modelarlas a estas culturas en la escuela? Y Silvia te pregunta sobre la presentación de escuelas en movimiento y si compartirías tu impresión sobre lo que se puso ahí, que representaba mucho camino recorrido, con la intención de interpelar y modelar lo móvil. Así que bueno, tomando un poco de cada uno, cómo se integran las culturas, cómo debemos modelarlas, y la pregunta de Silvia acerca de cómo las escuelas interpelan y modelan lo móvil y si nos compartís algo de tu presentación de escuelas en movimiento. Miren, yo creo que la verdad es que muchas veces hay poca sintonía entre lo que es la cultura de la escuela y aquello que sucede extramuros. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces la escuela, por propia decisión o por omisión, considera que hay un montón de cosas que no son para la escuela. Y la verdad es que en ese sentido la escuela muchas veces, o mejor dicho, yo creo que durante el siglo XX fue profundamente impermeable. De hecho, no quiero extenderme, pero la escuela y la escuela secundaria tienen diseño histórico profundamente selectivo, excluyente. En esa operación de excluir, buena parte de lo que queda por fuera es aquello que se considera fuera del molde. Entonces, aquello que no huela a la cultura escolar, tiene que quedar por fuera. Y en esa manera de establecer el orden de admisión, entonces, hay no solamente alguien que queda fuera, sino que quedará fuera cultura. Entonces, miren qué curioso. Los pibes entraron a la escuela, o entraron a la escuela una parte de los pibes durante el siglo XX, pero tenían que dejar en la puerta los ropajes vinculados a sus identidades como jóvenes, a sus identidades juveniles. Las propias culturas juveniles, sus maneras de percibir, de vivir el arte, su manera de vincularse entre sí, más auténtica. Lo mismo con las culturas mediáticas, ni hablar las culturas populares. Justamente la escuela secundaria que ha sido selectiva, le ha adjudicado un lugar de profunda subalternidad, de segunda categoría a ciertas producciones culturales de orden popular, que no se podían conjugar con la jerarquía de la cultura escolar. Y allí hay cosas para preguntarnos. Por lo tanto, más que modelar aquello que ingresa siendo de otras culturas, en principio se diría, abramos las puertas, escuchemos, preguntemos. A veces la pregunta es la herramienta más importante. En una institución que en general estuvo acostumbrada solo a tener respuestas, porque se le piden respuestas, pero la escuela ha sido una producción de respuestas. Y a veces, si la escuela tiene como objetivo la enseñanza y el aprendizaje, a veces mejor que nada es formular una buena pregunta. Y eso es un acto de profundo conocimiento. Por lo tanto, yo diría que más que moldear aquellas culturas, yo diría que tenemos que ver en las escuelas cómo, en el encuadre de las escuelas, le armamos algunas preguntas, le damos la bienvenida, escuchamos y preguntamos aquellas cosas que muchas veces la escuela descartó de antemano. Y las conocemos, y bueno, como cuando uno está en un lugar y viene alguien nuevo. Capaz en vez de poner la etiqueta de foráneo o de forastero, veamos qué cosas tiene esa persona, porque seguramente la mirada de alguien que entra por primera vez va a ser interesante y posiblemente desnaturalice o interpele ciertas cosas que para los que estamos adentro de la escuela, de tan cotidianas y habituales, parecen la normalidad, lo único que puede suceder. Así que empezaría por ahí. Respecto a la pregunta que me hizo otra colega, otra colega que no recuerdo su nombre, sobre las escuelas en movimiento, no, contarle a todos que esto es parte de una de las líneas de trabajo en la subsecretaría que me toca conducir, particularmente gestionado desde la Dirección Nacional de Secundaria, desde la subsecretaría, desde EDUCAR, en donde lo que hicimos fue crear un sitio para dar visibilidad a muy valiosas experiencias formativas vinculadas a enseñanza, a aprendizaje de diferentes secundarias en distintos rincones del país. Ya hay un montón de experiencias subidas disponibles para ustedes y seguimos subiendo otras experiencias. Ese día a lo que se refiere la colega o el colega, Silvia, perdón, Silvia, eso que te referís vos, Silvia, es una mesa que armamos en la que un periodista que se llama Sergio Weznitsiewski, me cuesta mucho pronunciarlo, es un periodista que además que es profesor de historia y fue director de escuela secundaria, conversamos en torno a alguna de estas cosas. ¿Cuál es la escuela a la que fuimos nosotros? Esa escuela del siglo XX. ¿Cuáles son los desafíos de la escuela del siglo XXI? ¿Por qué la importancia de pensar en un proceso de inclusión con calidad? Que no son dos términos antitéticos o que van separados, sino que tienen que estar pensados de forma conjunta. Y bueno, presentamos las preguntas en movimiento. No sé si quería responder las preguntas que me hicieron, si los que hicieron las preguntas quieren preguntar algo o incluir un comentario en función de lo que yo dije. Era de faltar a la autoridad. Estoy totalmente en desacuerdo con las tres cosas que acabo de decir. Yo creo que eso es sentenciar sin conocer las condiciones del juicio, sin haber escuchado al acusado y sin tener idea de la época que se vive. Y miren que estoy asociando todo con un lenguaje jurídico, porque hablo de sentenciar, de acusado, porque esto es el modo en que se mira cualquier hecho, incluso pedagógico. Y la verdad es que hay que animarse a mirar cada cosa en el marco de su contexto. Porque interpretar a alguien fuera de contexto, como uno puede aprender del territorio del psicoanálisis o de la psicología, es una agresión. Y es una agresión en cualquier lado. Por lo tanto, la verdad es que es cierto que los medios de comunicación nos permiten estar ahí. Y es como que... No es que ahí estaban solamente la Bess y Isabela. Estaban la Bess y Isabeli y 750 mil millones que lo estábamos viendo por HD hasta veíamos la gota que se caía en la frente de la Bessi. Pero yo digo, antes que sentenciar como falta de respeto, también uno puede pensarlo en términos de otras maneras de vincularse. O acaso, porque si no, la autoridad de Isabela se mide en los viejos criterios de autoridad, incluso escolar. Y la verdad es que a veces puede haber situaciones que en un contexto tengan que ver con el bordear situaciones que tienen que ver con cierta suspicacia o de ciertos gestos o maneras de estar con los otros. Y no socavan o derriban la autoridad del otro. Por lo tanto, Fanny, querida compañera de las hermosas tierras del sol y del vino, me parece que es bueno que trajiste ese episodio. Ahora, yo creo que, justamente, tenemos que intentar evitar, perdón, miren el furcio, tenemos que intentar evitar las adjetivaciones que se transforman en sustantivos. Igual que la palabra escolar cuando acompaña a violencia. De tal nivel de adjetivación termina transformando a los dos términos en una especie de sustantivo alarmante que más bien le da de comer al rating mediático y no termina solucionando nada en la escuela. Yo creo que hay que pensar en que hay que poder analizar estas situaciones en su contexto y saber, especialmente con el tema de las tecnologías, que las TIC nos interpelan de tal modo, en términos no solamente de autoridad, sino también lo que hacen las TIC o la netbook, es una especie de analizador que pone al descubierto de manera mucho más abierta, frontal, y a veces cruel, las contradicciones propias del vínculo intergeneracional. En todo caso, lo que pone en cuestión es esta siguiente pregunta. ¿En qué se autoriza un docente con sus alumnos si no es el depositario absoluto del saber para volcar y que los otros, cual recipiente, incorporen o llenen? Son otras las lógicas. Yo escuchaba al querido Estanislao Antelo, que es un pedagogo que investiga mucho el tema de la autoridad, que él planteaba justamente, recuperando interesantes aportes, que la autoridad no se puede perder, porque la autoridad no es algo que se pueda tener, no se guarda, no se junta, porque esa concepción de autoridad la cosifica, hace que la autoridad sea una cosa, que finalmente entonces es algo que se puede tener. Y la verdad es que la autoridad no es eso. La autoridad se va haciendo en el vínculo con el otro. No hay autoridad si uno no empieza a caminar con el otro, con quien tiene algo en común, que por ejemplo es enseñarle algo. Por lo tanto, la autoridad se hace camino al andar y no es otra cosa que algo que se define en relación con. Por lo tanto, no se pierde porque no se tiene, sino que se va haciendo y se va fortaleciendo, o debilitando en relación. En ese sentido también pienso que las TIC interpelan la autoridad escolar, porque un pibe puede saber mucho más que yo en términos de ciertos dispositivos tecnológicos y cierto acceso a la tecnología. El tema es, ¿qué puedo yo como docente generar en términos de condiciones para que el otro pueda aprender que incluye a un estudiante que sabe más que yo de ciertas cuestiones vinculadas a informática o a tecnología? Eso hace que reivindicemos y trabajemos sobre aquello de lo que está hecho en la autoridad de un adulto hoy en la escuela. Gabriel, me permito tomar las palabras también de Gustavo, que dicen que también la condición puede ir desde destacar lo que realmente hay que valorizar hasta aquello que promueve solo lo vagamente y relevante del momento. Pero me queda como una duda, no entiendo bien lo que quiere decir Gustavo con este comentario. Así que me gustaría, Gustavo, si tenés ganas, te doy el micrófono si nos querés aclarar que es un poquito más rápido con el micrófono. O sea, encendé este micrófono, que es que lo tenés así, porque no estoy entendiendo bien entre destacar lo que realmente hay que valorizar hasta aquello que promueve solo lo vagamente y relevante del momento. No entiendí. Mi pregunta que quedó ahí tardía en el chat era que a ustedes, a los líderes de escuelas secundarias, les parece que la inclusión de las CIF en algún momento hacen este juego de, bueno, ponernos un poco en jaque, ponernos un poco en jaque la autoridad. Pero a ver, Gustavo, si pudieras ponerte el micrófono, te encendemos. A ver, a ver, a todos, ¿no? No, Alejandra. Por volver a la escultura, a lo mejor también tenemos que pensar que vivimos en una época en que los imaginarios acerca de la relación escuela CIF se está construyendo. A lo mejor la mirada de toda la sociedad no puede vencer con gran desacuerdo. Pienso en qué imaginan padres y qué esperan los chicos como usos cercanos de CIF. Sí, son como culturas que sufren, no encuentros, sino encontrones, ¿no? Me acuerdo de esa diferenciación. Una cosa es un encuentro y otra es un encontrón. Y a veces las culturas en las que vivimos y nos formamos los que hoy somos adultos, docentes, etcétera, sufren un encontrón con las culturas en las que se crian nuestras pequeñas, preciosas y sudorosas criaturas. Y nos permiten poder cargar algo. A mí me gusta también considerar siempre algunos aportes de Philippe Merier, que es un pedagogo que ustedes y yo conocemos. Y me parece que hay algo que Merier plantea que está vinculándose con esto que recién comentábamos, esto que recién decía Vera, esto que dice Alejandra, lo que también dice Gustavo. Porque creo que, justamente lo plantea Merier, y yo creo que es la paradoja de Franques en Educador. La propia, a mi modo de ver, la propia síntesis que en todo caso puede invitar a leer Franques en Educador. Felín Merier, cuando escribe Franques en Educador no se refiere al monstruo, sino a su creador. Y de ese modo parodia e interpele y critica a la pedagogía moderna, o sea, a todos nosotros. A los adultos que nos formamos en la escuela del siglo XXI y que estamos intentando formar y encaminar a los niños, niñas, que adolescentes y jóvenes del siglo XXI. Y decía Merier, justamente, que muchas veces el adulto, sintéticamente, por decirlo de algún modo, cuando piensa en el otro, que es su alumno, su alumna, piensa a veces no en un igual, sino que piensa en el otro como una proyección en miniatura de sí mismo. Y la verdad que hay algo de esto también que tiene que ver con la lógica de la pedagogía moderna, de la que a veces somos cautivos. Y aquí tiene que haber algo que tiene que ver con animarse genuinamente a confiar en el otro y empezar a darnos cuenta que la mejor forma de que las cosas en la escuela puedan empezar a funcionar mejor es convencernos de que los otros van a ser mejores que nosotros. Y esto que parece tan de sentido común, o como a veces alguno que otro dice, que puede hasta sonar a cursilería, tiene que ver con las condiciones para poder generar ciertos logros en la escuela. Porque también nosotros somos cautivos, somos presas, somos herederos de una escuela que muchas veces ha anticipado destinos y ha condenado de antemano a muchos alumnos a nunca aprobar matemática desde mayo, o a imposible que aprenda geografía siendo junio. Y la verdad es que esta cosa se me ocurre de este aporte para poder pensar. Bueno, bienvenida a los que van llegando, que estén un ratito, que se pueden conectar a las unidas. Sí, creo que está bueno ir pensando y al mismo tiempo, yo les voy poniendo bien en el chat lo que va diciendo Gabriel, que va un poco rápido, pero les voy poniendo algunos enlaces que después los pueden tomar y después se los podemos replicar en el aula virtual, pero... ¿Qué es eso? Linda sugerencia. Está en una conferencia de Filipe Maríez, también les puse el texto sobre autoridad de Sanislao Antelo, que lo pueden descargar. Me quedé pensando si Gustavo de Mendoza quería utilizar el micrófono para terminar con su pregunta. Justo al momento que le di micrófono se desconectó y ahora lo veo que se conectó de vuelta, así que Gustavo, si querés, tenés ganas, podría ser. Por ahí leo que Sanis dice también el directivo tendría que ser el DT de los dos tipos de posiciones, los que se arriesgan con las CIF y los que temen perder su autoridad. Como dice Gustavo, la clave está en poner la mirada en lo relevante. ¡Ah! Ahí está Fanny, vos lo entendiste, vos lo entendiste en lo relevante. O sea, y poner la mirada también en todo el terreno, ¿no? Porque si nos falta un jugador, ¿qué es eso? Si nos echan a dos, tenemos que jugar con dos líneas de cuatro, jugamos con dos líneas de cuatro. Hay que aprender a moverse con lo que tenemos, ¿no? No sé, me parece que va por ese lado. Gustavo, ¿nos podés contestar si podés usar el micrófono o no? O si Fanny te interpretó bien la pregunta o no. ¡Oh, un mate! Voy a tener que... Me lo estoy tomando todo eso encima. ¡Hola! Dale Gustavo, ahí te escuchamos. ¡Hola! Voy a hacer entrega del mate. ¿Cómo les va? Mucho gusto. ¡Ahora bien! Mucho gusto. Adelante Gustavo, dale. Después de tomar unos mates. Bueno, Gabriel, Vera, un gusto poder charlar con ustedes, además de disfrutarlo. Y bueno, se merece un buen mate. Así que mientras Gabriel toma su merecido mate, les comento brevemente. Que sí, es como dice Fanny, uno en las escuelas por ahí, como decía la gente recién, lo relevante a veces es lo cotidiano. Y muchas veces uno deja de lado lo que realmente es el término relevante que se da en la escuela, que es lo que deja huella. Y no es solamente una cuestión meramente administrativa, que a veces es por una condición de cumplimiento. Entonces, destaco eso de lo relevante como una situación de destacar lo que realmente hay que destacar. Que es desde lo humano, desde las relaciones de las personas, incluyendo a docentes, alumnos, padres y todos los interesantes de la escuela. O sea, me parece a mí que desde el celador, el preceptor, la gente que está en el servicio de orientación, que cada uno tiene un punto de vista, una mirada y por sobre todas las cosas, una experiencia, que cuando se suman, se enriquece mucho más lo que uno pretende hacer cumplir desde la condición por ahí simple que nos demandan desde arriba hacia abajo en esa línea de tarea, hasta lo que uno verdaderamente puede destacar y que sea, como dije recién, de manera reiterada, relevante para el alumno, para el docente, para la comunidad, bueno, y en todos los casos también, para uno que cumple una tarea como directivo. Me parece que esa es la condición por ahí que partió desde la imagen de esa vela con la vez y de que si era o no, si era una falta de respeto o no. Muchas veces nos debemos faltarnos el respeto bien entendido, como para poder aprender y saber que otra persona, en el lugar que esté dentro de la escuela, nos puede enseñar y nos puede valorizar otros aspectos que son justamente relevantes para el proceso que estamos cumpliendo. Así que bueno, ese es mi pequeño aporte, Gabriel y Gilibera. Gracias Gustavo, la verdad que está bueno lo que estás planteando, porque a mí se me ocurren cosas, escuchándote varias. Por un lado, se me ocurre, aprovechando el pequeño episodio entre la vela y la besi, que más allá de que esto genera debate y está bueno que lo genere, que no estemos de acuerdo, lo que sí quiero decir, a propósito de lo que vos planteás, de lo relevante, lo que deja huesa, la importancia de lo cotidiano, es que lo que realmente es riesgoso, lo que sí tenemos que poder cuidar, o cuidarnos de ello, es de la indiferencia. Y yo en ese sentido agrego algo, como antes hablé del adulto disponible, quiero agregar aquello que tiene que ver con la presencia, porque prefiero hablar de la calidad de la presencia en vez de ser críticos de la ausencia, porque yo creo que hoy en la escuela y particularmente en la escuela secundaria hay mucha ausencia. Faltan mucho los pibes, y lo digo en términos generales, y preocupados como funcionarios, y faltan mucho los docentes. Pero en vez de hablar de la ausencia, que creo que es algo en lo que tenemos que trabajar mucho más, desde los controles, pasando por otras cuestiones, prefiero tomarlo desde la perspectiva de la calidad de la presencia. Y en ese sentido, poder decir que prefiero siempre la calidad de la presencia, más allá de que muchas formas de estar presente no sean las que a veces los directores consideramos las más adecuadas. Pero la presencia siempre es mejor que la indiferencia, porque la indiferencia a veces es estar de cuerpo presente, pero profundamente ausente. Y entonces por eso retomo lo que decías vos de qué es lo relevante, particularmente pensando en lo cotidiano. Y vos hablaste de la figura del preceptor, que para ustedes, para nosotros, como dires, es fundamental, porque también el preceptor es una figura en la escuela secundaria, a mi modo de ver, clave, tomando en cuenta lo que plantea Gustavo, pero no podemos desconocer que somos herederos del paradigma del preceptor, o mejor dicho, del preceptor del paradigma disciplinario. El preceptor como alguien que solo es una mano derecha de la gestión para manejar la disciplina. Y yo creo que hay que cambiar eso, porque el preceptor, hay que pensarlo en un paradigma de orden más pedagógico e institucional, es un referente clave como adulto, porque el vínculo que construye con los pibes es un vínculo permanente, a diferencia de los docentes o de muchos de ellos que están un rato y un rato no, o que están un rato y muchos ratos no, el preceptor puede dar con una figura adulta de seguimiento, de continuidad, y que escucha a los pibes, y que sabe lo que les pasa, y que quizás es aquel que puede permitir pensar mucho más en esa permeabilidad de la que yo antes hablaba, entre la cultura de la escuela y aquellas cosas que suceden por fuera, que son tan caras a los sentimientos y a la vida de cada uno de los pibes. Entonces, es un factor conectante entre los adultos de la escuela un preceptor. Del mismo modo que un tutor, cumpliendo la función tutor con los demás profesores. Por lo tanto, me parece que su aporte, Gustavo, también de la hermosa tierra del vino y del sol, de que hay que poder ver qué es lo relevante. Y a veces, la función directiva tiene algo de eso, de poder despejar X, o en todo caso, poder separar lo relevante de lo accesorio, lo fundamental de lo urgente. Y en esa forma de separar, casi como una actividad de índole quirúrgica, uno puede estar generando otras condiciones en la escuela. Porque también, como se da la vida en la escuela, a veces hace que los propios directores, o directoras, o directivos, no podamos, eso, despejar la X, o discernir entre aquello de lo que podemos ocuparnos y aquello que termina invadiéndonos y nos termina ocupando todo el tiempo. Nos termina ocupando el universo todo. Entonces, me parece interesante esto de pensar lo relevante en lo cotidiano y lo relacioné con la función de los directivos. Porque recuerdo que la consigna de Vera, cuando hice ese pequeño corto, tenía que ver con pensar siempre en la tarea de los directivos y de los supervisores o inspectores en las escuelas. Ahí tenemos también el aporte de Sumilda, que habla de, bueno, Alejandra también dice que el preceptor conoce la historia del alumno, ¿no? Que en la adolescencia, la verdad, es un tema importante. Y yo aporto que hay que hacerlos amigos a los preceptores de la gestión, de los que se van adelante ustedes, de la inclusión de las tecnologías, ¿no? Del uso, del cotidiano, del día a día, de traer a la netbook, de la hora libre de estar en la netbook, hagamos algo. Hay que también ganarlo, entre comillas, a los preces para ese tipo de cosas, ¿no? Y Sumilda decía que está de acuerdo, y además que cuando los docentes tienen mucha carga en la escuela, es fundamental que los receptores funcionen bien, además de que conocen la trastecera de los alumnos, de que tengan compromiso. Eugen nos aporta una conferencia de Carlos Escriber, estar juntos, y que también lo plantea este tema. Bueno, me pongo a googlear, a ver. ¿Tenemos más preguntitas mientras? Yo después les voy a pasar un video para que escuchen, ¿eh? Cuando terminemos. Estamos cerca del horario de cierre, pero ustedes no lo crean. Yo quisiera, a punto de las recomendaciones, el querido Carlos Escriber, del que además aprendemos mucho, pero es una gran persona, hizo esta conferencia, debe estar buena poder leerla, yo no la conozco, pero a propósito del título de esta conferencia, yo les diría que el anteúltimo libro que escribió, o creo que, no, perdón, el último libro de Enrique Arsénet, a quien sugiero leer especialmente en torno al tema de la autoridad, libro agotado, pero el último libro de Enrique Arsénet se llama Vivir Juntos, creo que se llama Vivir Juntos, se llama Juntos, perdón, bueno, Juntos, perdón. Y justamente me parece que es una lectura interesante para los directivos, para los docentes de la escuela secundaria, porque creo que el desafío más crucial de este momento, de esta época que nos toca vivir, tiene que ver con justamente ver cómo hacemos para unir lo diverso, para enfrentar la adversidad, o lo adverso, cómo unimos aquello que es bien distinto para hacer un frente común frente a las adversidades, que son muchas en cada escuela secundaria, y creo que tiene que ver con cómo generamos algún tipo de acuerdos entre quienes estamos en desacuerdo, o entre algunos que no nos bancamos mucho, y ese es un desafío fuerte en la construcción de la gestión de un director. Así que, yo recomiendo ese libro que a mí me me tiene entusiasmado, lo sigo leyendo, así que también aprovecho el título de la conferencia del amigo Carlos Esclígar, para sugerir esta lectura de Richard Sennett, que es un sociólogo y psicólogo de la vida académica, que suele ser provocativo en términos de quien aquí vaya la recomendación. Me parece que hemos entrado en la dinámica de escuchar a la gente y verle la cara, me parece muy bueno, es algo que hicimos a lo largo del curso. Por aquí vi que mencionaban el video de Gabriel en la dinámica del curso que justamente empezaba con un chico con este chico que no, que iba a la escuela en su netbook, empezaba con él, que era una presencia aunque físicamente no estaba ahí, eso creo que mencionaron y se perdió por ahí en el chat. Y por ahí más bien, no sé cómo es el nombre, María, no sé, no sé cómo se llama, dice que todos los actores de la escuela son importantes en el engranaje que hace el funcionamiento y la dinámica de la escuela. Sí, claro, desde ya, ya, prueben a llevarse mal con los cuarteros y van a ver cómo la escuela podría pasar también la tapita del libro de TENET juntos. El libro tiene, es una, está en anagrama, la editorial de anagrama, pero la verdad vale la pena conseguirlo. No sabía que estaban agotados, ¿está agotado? No, no, que está agotado está agotado, que no está agotado, No, juntos, que no está agotado. Está bien, porque es un libro muy, muy bueno. Creo que fue una parte de una trilogía que era el artesano, el artesano, el artesano, no. No acuerdo. Bueno, hablamos como que nos acordamos. Está en construcción, está como con una escalera, una cosa así. Pero es muy fácil, se llama Juntos, Rituales, Placeres y Política de la Cooperación. Ahora voy a pasar la imagen de la tapa para que la puedan ver. Bueno, no sé si por ahí si tenemos alguna otra pregunta más. Si no, vamos a ir cerrando como hicimos la otra vez, que les habilitamos a todos para que todos puedan escribir un ratito en la pantalla. Pero mientras, creo que ahí se está cargando la tapa del libro Juntos. Este, un rubito negro, tapa negra con una imagen de una escalera. Bueno, son comprables, los libros de anagrama son bastante comprables. Bueno, ahí tenemos una preguntita más y yo mientras voy a ir abriendo la pizarra que es nuestro lugar para despedirlo. Ahí tenemos otra pregunta. A ver, ¿no? Es una tridocía, el otro es el artesano. Sí, sí, no nos acordamos del, obviamente no nos estamos acordando de qué sigue, ¿no? Pero ahí tenemos. Bueno, si quieren, vamos cerrando. Yo en este momento les estoy dando permiso a todos para que escriban y nos dejen una mensaje en la guitarra. así que, me apósito, espérense. Clarín, vos que tenés el, vos que sos anfitriona como yo, Clarín, si me estás escuchando, me ayudaste a poner a los participantes como presentadores un botoncito derecho sobre cada uno para que puedan escribir. También ahora que los estamos como presentadores pueden hablar, es el momento que podemos hacer el libro. Messi. Creo que ahí estamos todos. Gracias, gracias. Bueno, ahí tenemos como algunos, este, algunos saludos que dicen gracias, gracias también por la videoconferencia. Pueden aprovechar y jugar un poco, prueben así como hacen los niños, usen colores, les pidan, sé como les guste más. Yo siempre he dado aporte de una florcita. Espero que no hagan ningún profesor de arte en la sala. Me quedo con, Alicia dice que se queda con el adulto. muy bien, muy bien, sí. Creo que es interesante. Yo le quería hacer escuchar una canción que me gusta mucho. La hemos gustado en un programa de radio medio raro que hacemos con el del telón. Lo es que me gusta el Es una canción que ya tiene criatura fonal. Ah, sí, claro. ¿sí? No sé cuál será el ancho medio de las monedas y las bolegas, pero yo tengo 46 y a mí en la década del 80 me gustaba mucho escuchar a un cantautor rioplatense, que no fue muy conocido, pero no por eso a mi modo hoy interesante o seductor. Eri se llama, porque ahora me ayudó al vuelo, después de estar a pasar un tiempo por razones cercanales, se llama Alejandro del Prado, y algunos de ustedes quizás, algunos de los que vienen aquí a González, es famoso, conocida como los Diosos de los Rosales, no sé si lo sacan bien igual, como la publicidad del intercambio. ¿Qué les acaban de hacer un discurso? A mí me parece que a los todos los que estamos trabajando en el tema de la gilis, que necesitamos, asientos, bordes o incomodidades de la intergeneracional, me gustaría que veamos la letra y pusiendo la canción, y yo quisiera darle precisamente una canción, para que a Juan le usen una canción que le damos, ¿no? ...con un poco de todo, solo y sin acomodo, empuño moneditas y corro colectivos. A rastro de otro siglo, cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo, baranda de fomentos, queros en eucaliptus, azufre, linimentos, chicles y ceniceros. Y traigo de otro siglo, mi suerte capicúa, y abajo de la púa, fritura de vinilón. Yo vengo de otro siglo, me estoy acostumbrando, cuando se quise un tango, perdón si no me ubico. Le voy a volver a decir a Gabriel una cosa que siempre le digo, así que no es una novedad. ¡Golad! 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 Siempre lo podemos encontrar y siempre podemos contar con él. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias también a los colegas por haber tomado el rato de viernes, después de toda una semana de trabajo, compartir este rato con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos volver a encontrar por todos los caminos de las palabras y las redes que tenemos para compartir. Así que un saludo a todos, me queda un ratito más. Cierro mi cámara para que Gabriel se pueda decidir. ¿Te gusta? Sí. Bueno, un saludo también a todos los que hoy intercambiamos, ojalá que nos podamos conocer personalmente en algún momento, pero bueno, la verdad que para mí también, como lo puse antes, a mí quizás lo que más me gusta es poder tener espacios de trabajo, de intercambio con los colegas, especialmente con directivos. Así que vengo de ahí, muy contento. Agradezco a Vera, de verdad, Vera la invitación. A mí siempre me gusta trabajar con lo que Vera y el equipo de Vera hacen desde Ibertig, desde la OEI. Y bueno, a disposición de ustedes para seguir conversando, pensando juntos. Yo suelo también hacer muy público lo que trabajo en el Ministerio, intento pensar con otros. Así que los invito a que ingresen en la página Facebook de la Secretaría de Equidad y Calidad Educativa, para conocer lo que estamos haciendo, o la mía propia, que es Gabriel Brenner. Así que, ojalá que sigamos en línea. Y les mando un fuerte abrazo a cada uno, a cada uno. Y bueno.